El tema de este documental es la sexualidad. Contiene imágenes explícitas y un contenido destinado al público adulto que podrían herir la sensibilidad del espectador. 24 de agosto del año 79 d.C. El monte Vesuvio, Italia, entra en erupción. En cuestión de horas, la ciudad próxima de Pompeya queda enterrada bajo la lava. Durante 1.500 años, nadie se acordó de la ciudad. Hasta que un descubrimiento casual llevó a una serie de excavaciones que revelaron imágenes aterradoras de las últimas y dolorosas horas de Pompeya. Emerge entonces una imagen nítida de la vida en la antigua Roma. Una de las claves de aquella época se mantuvo en secreto hasta ahora. Desde las tazas hasta las farolas de las calles, Pompeya rezumaba sexo. No era una ciudad romana más, sino que esta gente estaba inmersa en el engañoso mundo del sexo y lo obsceno. Hay pruebas nuevas de prostitución, orgías, clubes nocturnos, mujeres que vendían su cuerpo a hombres, hombres que se vendían a otros hombres y hombres que se vendían a mujeres. ¿Existía un mercado sexual oculto en Pompeya? De ser así, ¿quién lo controlaba? ¿Era Pompeya la ciudad del pecado o representa una cultura sexual común a todo el territorio imperial romano? ¿Una idea hasta la fecha oculta y que desvelamos por primera vez aquí? Sexo en el mundo antiguo Pompeya La vida sexual de Pompeya es un misterio y como muchos misterios empieza con un encubrimiento. Aquí, en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, hay una sala llamada Gabinete Secreto. Durante cientos de años, esta sala se mantuvo cerrada bajo llave. Contiene reliquias y obras de arte de la antigua Pompeya consideradas demasiado profanas para el público. ¿Qué podría ser tan alarmante? Quizá fuese por los numerosos frescos eróticos o las lámparas fálicas o las tazas explícitas o las múltiples representaciones de Priapod, dios de la fertilidad, cuyos atributos sexuales acaparaban las obras de arte de la ciudad. Para la gente, era demasiado fuerte venir y enfrentarse a algo tan contrario a la moral cristiana de la época. Y los elementos sexuales fueron apareciendo de manera brusca desde el comienzo de las excavaciones. Hay una historia que cuenta que Carlos III estaba disfrutando de una jornada de campo con su corte cuando se encontraron una estatua al iniciar unas excavaciones. La corte se emocionó con las noticias, pero al ver que se trataba del dios Pan haciendo el amor con una cabra vieja, fue tal el horror que causó aquella imagen que el monarca enseguida dijo doy por concluida la excavación. Incluso hoy en día, los objetos sexuales de Pompeya provocan vergüenza y controversia. Y esto no es más que la punta del iceberg. Revelan un lado aún más llamativo de la ciudad. Cuanto más investigan los historiadores, más desconcertantes son los detalles que emergen sobre el elaborado sistema sexual de esta antigua ciudad. Hay pistas por todas partes, desde piedras falsas en calles públicas hasta grafitos grabados en las paredes de granito. Parecen revelar un mercado humano en decadencia, de perversión, prostitución y esclavitud sexual. El profesor Andrew Wallace Hadrill, mediante su proyecto de investigación, nos ha hecho reconsiderar lo que pensábamos del Imperio Romano. Andrew ha descubierto secretos que la propia ciudad quería mantener ocultos. No era este el modo en que querían llegar las ciudades romanas a la posteridad. Nada de grandes mensajes escritos en mármol y bronce o frases retóricas que toda ciudad de bien intenta ocultar. Hay garabatos triviales que no querían que diésemos. Es como si de repente estuviésemos escuchando una conversación ajena. Hay un mensaje muy claro. En Pompeya se comerciaba con sexo y a gran escala. La acción iba desde un encuentro rápido sobre la acera hasta fiestas privadas con el equivalente romano de las actuales chicas de compañía. Pero dado que el 80% de la población era muy pobre, no sería desacertado decir que la mayoría del sexo sería rápido y sucio. El profesor Thomas McGinn es toda una autoridad en la economía que rodeaba la prostitución en la antigua Roma. Ahora mismo estamos frente a un prostíbulo, una habitación pequeña escondida de la calle o un callejón donde las prostitutas ejercían su profesión. Las prostitutas o el proxeneta abordarían a los clientes a las puertas de los locales o quizá en el interior de bares u otros establecimientos cercanos y los traerían hasta aquí, estando esto oculto por una cortina maltrecha o una puerta de madera. Aún se puede ver una piedra haciendo de cama y una almohada. Antaño habría también un colchón o varios cojines, quizá, cubriendo la piedra para que fuera más cómodo. Trece de esos prostíbulos se han identificado ya y se encuentran alrededor de 153 tabernas. Pero el de más renombre estaba aquí, en una de las calles principales del centro, cerca del foro y del mercado. Este era el lupanar grande, el burdel conocido más viejo del mundo. Es un dato importante, no sólo por la información que nos da acerca de Pompeya, sino también sobre la sexualidad en el mundo antiguo. Lupanar significa madriguera de lovas, una expresión romana para casa de prostitución. Cuando se descubrió en las excavaciones de 1862, las autoridades católicas ordenaron sellarlo de nuevo e incluso cubrieron los explícitos frescos con escayola. Unos tesoros que permanecieron ocultos al público hasta que se abrió definitivamente en el año 2006, tras una intensa renovación que incluyó también la restauración de los frescos y vigas que se habían quemado con la erupción de lava ocurrida hace 2.000 años. No hay nada igual a esto en ningún otro sitio. El Lupanar supone una ventana hacia el pasado que antes sólo podíamos imaginar. Es el único sitio del mundo en donde se puede ver, oler y tocar el lugar en que las prostitutas de antaño ejercían su profesión. Pero, ¿cómo sabemos que este edificio se usaba únicamente para el sexo? Se puede decir que hay tres maneras de identificar desde el principio de los tiempos la actividad sexual. La primera está relacionada con las imágenes pornográficas. Si hay cierta concentración de imágenes pornográficas, es probable que la prostitución estuviese presente. En segundo lugar, los grafitos eróticos. La cantidad de frases y palabras de esta naturaleza escritas en la pared es asombrosa. Y en tercer lugar, las estructuras. Si tienes una habitación que sólo cuenta con una cama y aún así no está diseñada como dormitorio en sí, es muy probable que esté destinada a la venta de sexo. Lo sorprendente del lupanar, el gran burdel de Pompeya, es que reúne en su interior las tres características de las que os hablo. Todos y cada uno de los detalles de este edificio revelan qué ocurría dentro. En la planta inferior hay cinco estancias pequeñas con camas de piedra, probablemente destinadas a los transeúntes que encontraban en la calle. Los clientes del burdel llegaban primero a este pasillo central a donde daban las salas en que trabajaban las prostitutas. Este pasillo está decorado con una serie de paneles eróticos, pinturas que mostraban explícitamente diversas escenas sexuales. Al principio se pensaba que podrían actuar de menú para que el cliente eligiese qué quería. Según lo que prefiriese en el momento, entraría en una habitación u otra. Pero también es cierto que las pinturas tienen una segunda función, la persuasiva. presentan fantasías sexuales. Camas ampliamente decoradas, almohadas, ropa de cama de una calidad muy superior a lo que encontrarían en un lugar como este, con camas de piedra y colchones de paja. Repito, las imágenes vendían fantasías sexuales y en la habitación se ofrecía realidad. El burdel sobrevivía a base de vender las dos cosas. La característica segunda planta del lupanar presenta aún más misterios. Arriba no hay arte erótico ni pintadas en la pared o camas de mampostería. Probablemente contase entonces con camas de madera y cortinas más caras. Aquí los clientes sí podían hacer realidad sus fantasías. En esta habitación, que es demasiado grande para una sola prostituta, como veis, se podrían haber celebrado grandes fiestas con amigos y demás invitados. Un lugar que la gente podía alquilar para simular un ambiente de clase media alta. Un comedor de una categoría superior, pero por un precio. El lupanar era el burdel más grande de la ciudad, pero no el único. Los arqueólogos han descubierto al menos 41. Y eso sin contar tabernas y hoteles, lugares comunes donde se ejercía la prostitución. En cualquier sitio se podía conseguir sexo pagado. Pero, ¿por qué estaba tan extendido y era todo tan explícito? ¿Por qué lo permitía el imperio? ¿Quién se beneficiaba de ello? Para encontrar esas respuestas será necesario adentrarnos en las oscuras vidas de las propias protagonistas. Durante siglos se mantuvieron ocultas las pruebas de la prostitución explícita en la ciudad de Pompeya. Ahora, los historiadores encajan las piezas del rompecabezas para contarnos cómo, dónde y por qué tenía lugar. En el corazón del misterio se encuentra el lupanar grande, el burdel más grande de la ciudad. Años 79 después de Cristo, el lupanar abre como todos los días durante nueve horas tras la salida del sol, que es por lo que las prostitutas recibían el nombre de Nona Ora, las chicas de las nueve horas. Como las demás prostitutas de la historia, éstas también ejercían bajo nombres falsos. Conocemos algunos por las inscripciones en la pared de piedra del lupanar. Las llamaban Caladron, Casa, Fabia, Fortunata, Nica, Januaria y Mertis, que estaba especializada en sexo oral. También había prostitutos, hombres conocidos como Luperqui. En el lupanar había uno al que llamaban maratinos. Según los grafitos que se han encontrado, su especialidad era servir a mujeres vírgenes. Algunos de los Luperqui eran gladiadores que debían pluriemplearse. Los gladiadores no gozaban de un nivel social alto pero durante el día eran las estrellas del deporte y se han encontrado pruebas de que las mujeres de élite de Roma contrataban con frecuencia sus servicios sexuales. También hay indicios de que algunas aristócratas romanas ejercían la prostitución de vez en cuando, un pasatiempo peligroso que podría terminar en escándalo, prohibición o incluso la muerte si estaban casadas. pero la mayoría de las prostitutas eran esclavas traídas de tierras conquistadas ya fuese en Europa, norte de África o Asia y su jefe las obligaba a actuar a su antojo. Estoy casi convencido de que podríamos afirmar que las prostitutas de Pompeya eran esclavas y con la misma convicción diría que su vida tenía que ser miserable y sórdida como la de cualquier otra prostituta. No hay pruebas fehacientes, solo contamos con nuestra imaginación. Pero tengo la impresión de que las historias de miseria que caracterizan a las inmigrantes de Europa del Este que se ven forzadas a ejercer la prostitución no son muy distintas a las que tenían lugar en la antigüedad. Los esclavos se traían de los lugares más lejanos del imperio y aquellos obligados a prostituirse veían como potenciaban su exotismo. A muchas de las mujeres las obligaban a ir de rubio o pelirrojo y a llevar ropas de seda que acentúasen sus atributos. A medida que crecía el culto a Cristo a muchas cristianas las degradaban o castigaban obligándolas también a prostituirse. Pero algunas eran sin embargo mujeres libres que se aprovechaban de la desesperación de otros. Las motivaba lo mismo que motiva hoy en día a muchas prostitutas la gran cantidad de dinero que se puede ganar perteneciendo a una clase social baja. Las prostitutas peor pagadas ganan tres veces más que un obrero sin estudios. Pero tanto antes como ahora todo depende de la edad la habilidad y el deseo que despierten. Las prostitutas con menos caché ganaban dos monedas de cobre el precio de una barra de pan por lo que necesitaban muchos clientes y querían hacerse un sueldo. Aquellas con el caché más alto veían dos clientes al día y cobraban mucho más hasta diez veces más. Los hombres sin embargo no recibían ni la mitad de lo que podría cobrar cualquier mujer. Las historias individuales de esta gente difieren bastante pero como colectivo movían una economía muy potente. El sexo en este burdel y en todos los demás burdeles de Pompeya era muy barato pero constituía un negocio en efectivo muy rentable que atraía grandes beneficios si no para las prostitutas y para quienes las explotaban. ¿Y quiénes son esos explotadores? El más conocido era Delano el proxeneta que dirigía el burdel con mano de hierro. Él controlaba al personal establecía los precios reforzaba la disciplina manejaba los alquileres y cuando era necesario sobornaba a la policía. Pero normalmente no era él el dueño sino que el prostíbulo pertenecería a un hombre libre que se mantenía en la sombra. Los verdaderos dueños son miembros de las clases altas incluso miembros de la nobleza. Los motiva únicamente el dinero que hacen con ese negocio. Gran parte de los dueños de las tierras basan su economía en la agricultura que no suele dar más de un 6% de beneficio al año. La prostitución funciona con dinero en efectivo y el margen de ganancias es muy alto sobre todo si quienes trabajan para ti son esclavos. Pero aunque sea un negocio rentable no está bien visto por la sociedad. Por eso los dueños prefieren mantenerse a distancia aunque esa distancia no supere un par de metros. Una inspección de las ruinas nos revela qué tipo de gente se ocultaba detrás del mercado sexual. las pistas comienzan con una marca en el suelo. Aquí vemos un símbolo un tanto inusual un falo grabado sobre el empedrado de la calle. Es un símbolo que entusiasma a los turistas y la historia nos dice que apunta a un burdel. Pero el burdel está a dos calles de aquí es imposible. cómo iba a indicarnos que debíamos desplazarnos dos calles más para encontrar el burdel. Tenía que referirse a esta misma casa. Una de las opciones es que sea simplemente un símbolo de buena suerte porque los falos simbolizan la buena suerte. La otra opción es que indique que en esta casa se ejercía la prostitución. Vamos a ver qué hay dentro. Bien, esta casa cuenta con un lado respetable y uno menos decente, digamos. Esta es la zona del atrio. Acabamos de entrar de la calle principal, una de las más importantes, la Vía de la Abundanza, y estamos frente al Impluvium, un espacio típico de las casas grandes de Roma al que daban las distintas estancias de la misma. Aquí tenemos también algunas de las salas donde recibían a las visitas. En general responde al plano de una casa respetable de aquella época romana. Pero si seguimos hacia atrás llegamos al lado más oscuro. Al final de este pasillo estrecho están los aposentos de los sirvientes, digamos. Seguramente esto fuese la cocina. Y nos encontramos con otro pasillo aún y una puerta pequeña. Aquí es donde encontramos las salas de las prostitutas. Es decir, el dueño de la gran mansión había montado un negocio en su propia casa. Hay una, dos, allí otra, tres salas, por lo menos en la parte trasera de su casa. que además tiene una pequeña salida a la calle y escaleras. Probablemente también alquilase habitaciones incluso en la parte de arriba. Aquí podría haber tranquilamente hasta seis prostitutas. Este tipo a escondidas regentaba un prostíbulo. La reacción de aquellas clases altas ante el sexo privado y público es cuanto menos complicada. Lo que da pistas sobre por qué había tanto mercado y tan explícito. Porque el sexo, tanto pagado como gratis, no se restringía al placer, sino que también significaba poder. Y con sexo y poder, lo siguiente era libertinaje absoluto. Nuevas pruebas revelan que la ciudad perdida de Pompeya rezumaba sexo por todos lados. Un mercado que implicaba a casi todas las capas sociales. Hemos visto qué sucedían los burdeles y callejones oscuros destinados a clientes de clase trabajadora. Pero, ¿qué ocurría en las clases altas, la élite de la sociedad romana? Años 79 después de Cristo. Esto es una Floralia, un festival de prostitutas que se celebra desde el 238 antes de Cristo. Se celebra en honor a Flora, una chica trabajadora que dejó su patrimonio a la gente de Roma para fundar un festejo anual que conmemorase su cumpleaños con una gran fiesta en las calles. El gran escritor cristiano Lactancio desaprobaba dicho festejo. Según él, las prostitutas importunaban a la muchedumbre quitándose la ropa y realizando pantomimas a la vista de todos. Y así seguían hasta saciar a los desvergonzados espectadores. Para los hombres de clase alta y los moralistas, este tipo de representación era una vulgaridad. Para ellos, el sexo no debería de ser tan explícito, sino una declaración cuidadosamente estructurada de honor, fuerza y poder. El concepto de honor en el mundo romano estaba muy vinculado a hombres y mujeres por igual. Para los hombres, la virilidad combinaba la capacidad de derrochar fuerza por encima de las emociones propias, pero también usar esa fuerza para controlar a los demás. En la literatura romana se habla a menudo del sexo únicamente como expresión de fuerza, por la cual la persona que penetra sería la que tiene el control y ejerce dicha fuerza. Y la persona que es penetrada representa la pérdida del control, un estatus social más bajo. Las esposas eran inmunes a esta degradación porque su papel no era tanto sexual, sino social. El matrimonio se celebraba para conservar el estatus, aumentar la riqueza personal o fomentar alianzas políticas. El de familia en Roma era en realidad la madre, anfitriona y gerente del hogar. Raramente mantenían relaciones con su marido y si tenían algún amante, más les valía ser discretas porque si las descubrían lo pagaban caro. El adulterio se asociaba casi exclusivamente a las mujeres que lo cometían, no a los hombres. Como el gran patriarca era el hombre, él tenía en su mano la autoridad suficiente para decidir sobre la vida y la muerte de su familia y podía ejercer ese poder para castigar a su mujer sin piedad si ésta le era infiel. Pero según la literatura de la época, ellas no parecían tener miedo. Las mujeres de clase alta se buscaban amantes de todas las clases sociales, se unían a orgías, iban a burdeles al llegar la medianoche e incluso pagaban por sexo. Hombre o mujer, si pertenecías a las clases pudientes de Roma, el mercado sexual de Pompeya te ofrecía numerosas opciones. Y muchos maridos no tenían ni que salir de casa para encontrar lo que buscaban. Había un mundo subterráneo de esclavas que proporcionaban sexo. Incluso dentro del propio hogar ofrecían sexo. E incluso antiguas esclavas facilitaban amplios servicios sexuales. Esto en cuanto se refiere a las clases altas de la sociedad. Pero, ¿qué ocurría en las más altas? Hay pruebas en Pompeya de que los ciudadanos más ricos tenían urgencias que iban más allá de lo meramente sexual o la explotación de esclavas. Es parecido a lo que hoy llamamos intercambio de parejas. Hemos encontrado siete ejemplos de arte erótico explícito sobre la existencia de casas privadas que no funcionaban como burdeles sino más bien como casas de citas. El dueño de la casa invitaría a sus amigos a una fiesta con él y varias mujeres, seguramente prostitutas, que venían para la ocasión. Por lo general, el estatus del dueño de esa casa era muy alto. Estamos hablando de la élite de Pompeya y aunque no todo el mundo estaría de acuerdo con esa práctica, ni era ilegal ni era objeto de una censura especialmente fuerte. ¿Y cómo diferenciamos un burdel propiamente dicho de un club de citas privado? Los historiadores buscan pistas como la accesibilidad. Cuanto más difícil es encontrar la habitación más probable es que estuviera destinada al entretenimiento privado. Estamos ante la casa de uno de los más ricos del lugar, de alguien muy bien posicionado socialmente. Vemos el atrio doble, un magnífico jardín de estilo parisino, decoración de alto nivel por todos lados. No cabe duda de que esta casa pertenecía a alguien de la élite pompeiana, uno de los magistrados romanos, por ejemplo. Ahora dejamos atrás los grandes espacios abiertos, ese magnífico jardín, y nos adentramos en los pasillos interiores. Esta zona de la casa está mucho más aislada. Y si seguimos caminando, llegamos a una habitación más pequeña y apartada. Es como una anticámara. Fijaos en la decoración exquisita, a la altura del resto de la casa. Pero ahora llegamos a la sala más inesperada, la que contiene imágenes pornográficas. Es muy interesante porque este tipo de escenas son muy similares a las que encontramos en cualquier burdel, pero de una calidad muy superior. Es muy improbable que el dueño de la casa permitiese el uso de esta habitación como simple burdel, porque aunque pensáramos en términos económicos, ¿cuánto habrá gastado en decorar esto? ¿Cuántas clientes y prostitutas necesitaría para amortizar ese gasto? Fijaos en este fresco. Es Hércules rodeado de gente. Esta es la gente de Hércules. Y aquí hay dos pequeños amorini, dos pequeños cupidos que dicen, vamos Hércules, puedes hacerlo. Está en plena misión para cerrar sus doce trabajos y decide descansar con un poco de sexo. Exactamente lo mismo que hacía el dueño de esta casa. dejar a un lado la faceta pública, las responsabilidades y disfrutar. Esta era la sala del disfrute. Pero no solo para él, sino que tenemos aquí un ventanuco que indica que la gente estaba invitada a mirar y disfrutar del espectáculo. De contemplar qué ocurría en la sala privada del señor. Pero esta sala no estaba diseñada para el disfrute únicamente del señor de la casa. La literatura nos cuenta que a veces las esposas se unían a la fiesta y que las parejas celebraban orgías privadas para impresionar a sus invitados. El historiador Máximo se quejaba de una fiesta salvaje celebrada en el año 52 a.C. en casa de un gran terrateniente llamado Gemelus. Para buscar el favor de los magistrados locales, Gemelus trajo a casa a dos mujeres nobles y un muchacho de buena cuna para que se unieran a la fiesta. En palabras de Máximo, los cuerpos obedecían desvergonzados, destinados a ser objeto de la lujuria y el alcohol. Pero lo que de verdad molestaba a Máximo no era el acto sexual en sí, sino la manera en que Gemelus utilizaba sus fiestas privadas para escalar en las capas sociales y políticas. Y precisamente podría ser esa la explicación a la fuerte actividad sexual de Pompeya, siempre ajena a las normas romanas. Era un instrumento de riqueza, una marca de poder y una herramienta para el avance personal. Todas las capas sociales de la sociedad romana usaban el sexo como moneda. Y si seguimos el rastro del dinero, seguramente lleguemos a donde no esperamos, como al propio emperador. En Pompeya se podía conseguir sexo en casi cualquier rincón. No había ningún barrio rojo específico, sino que las prostitutas estaban disponibles en gran parte de los lugares públicos de la ciudad, incluido el foro, en el centro neurálgico del gobierno local. Los arcos que llevan al anfiteatro eran el lugar de encuentro más común. Estos soportales recibían el nombre de forniches, raíz etimológica de la moderna palabra fornicar. Las prostitutas desplegaban sus dotes también en el lugar público más famoso de la antigua Roma, los baños. Los baños romanos eran enormes palacios del placer dedicados al único principio del disfrute personal. Aquí, los ricos se mezclaban con los pobres, unidos todos por el gran símbolo de la desnudez universal. El ambiente estaba cargado de erotismo, allí estaban a la venta comida, bebida y sexo. Pompeya contaba con seis baños públicos que se sepa. Y al igual que en los burdeles, los frescos explícitos formaban parte de la decoración. De hecho, en los vestuarios masculinos de uno de esos baños se ha encontrado una de las pinturas más sexuales de toda Pompeya. Estamos en los baños de las afueras de Pompeya y esta sala se descubrió en la década de 1980. Desde entonces, su estudio no ha generado más que controversia. Por la situación de la sala dentro de los baños, creemos que esto se trataba de un vestuario. Pero en su interior se ha encontrado una de las expresiones decorativas más extraordinarias. Aquí vemos varios números escritos, números que están en celdas, celdas grandes. Y en la parte superior de cada celda, una escena de sexo. ¿Qué pasaba aquí? Existen varias teorías. Una de las interpretaciones dice que podía ser una especie de juego que como la gente no era capaz de recordar en qué taquilla había dejado su ropa porque se olvidaba el número, la dejé en la cuatro o en la cinco. ¿Qué les era más fácil recordar la postura? Lo dudo. La otra interpretación que es la que apoyan la mayoría es que aquí dentro se ejercía la prostitución. Si salimos por esa pequeña puerta de la esquina vemos las ruinas de unas escaleras que iban al piso superior y arriba hay varias salas pequeñas que podrían estar destinadas a la prostitución. Los historiadores modernos están confusos. La antigua Roma desprende dos imágenes muy distintas. Por un lado solemos verla como una civilización que vivía bajo estrictos códigos de honor y vergüenza. Por otro las ruinas de Pompeya revelan una ciudad sumergida en el sexo. ¿Cómo es posible que la prostitución estuviese tan extendida en Pompeya y de una manera tan pública? Puede que la respuesta esté relacionada con los constantes cambios de gobierno. Año 44 a.C. Augusto reemplaza a Julio César como líder del Imperio Romano. A diferencia de este último, un playboy pansexual Augusto es mucho más conservador. Alrededor del año 10 a.C. instaura una serie de leyes que promueven los valores familiares. La élite sólo puede contraer matrimonio con alguien de la misma clase social. Se penalizará a aquellas parejas que no tengan hijos y los solteros deberán pagar impuestos. Y lo más importante, el adulterio pasa a considerarse delito. Pero, ¿qué hay de la prostitución? Al igual que muchos nobles romanos, Augusto no aprueba el sexo previo pago, pero acepta su existencia. Seguramente estuviese de acuerdo con Catón el Viejo, que decía que es mejor que un hombre mantenga relaciones sexuales con una esclava o prostituta o incluso su esposa antes que hacerlo con otra noble casada. Por irónico que resulte, las leyes morales de Augusto no hicieron sino incrementar los ingresos de la prostitución en Pompeya. El sexo pagado y las relaciones con las esclavas del propio hogar se convirtieron en alternativas simples y legales ante el adulterio. Hay prostitutas, hay chicas esclavas, hay chicas que fueron esclavas. La oferta es muy amplia. Por favor, no lo arriesgues todo por ir tras una mujer casada. Vamos, que la prohibición del adulterio generó una necesidad aún mayor de prostitución. Lo que hizo la ley antiadulterio fue utilizar a las prostitutas para el bien común, es decir, usarlas como herramienta de distracción ante los hombres y proteger así a las mujeres respetables. Las prostitutas serían la salvación de las mujeres casadas. Pero ahora, al estar penado el adulterio, era preciso identificar correctamente a las prostitutas. Por eso se inició un sistema de registro de las mismas. Por ley, las prostitutas tienen que registrarse ahora ante un burócrata llamado Ideali. Este Ideali apunta su nombre, edad, lugar de nacimiento y seudónimo y le expide una licencia. Una vez registrada, ya nunca se borrará de la lista. Pero el registro exige también cumplir un estricto código de vestimenta. Las prostitutas no pueden vestirse como una mujer decente. Deberán llevar togas masculinas y les quedan prohibidos el color morado y las prendas estampadas. Tampoco pueden recogerse el pelo como las matronas romanas. Este sistema de registro no hace más que acentuar las diferencias sociales entre las prostitutas y el resto de la sociedad. Hay ciertas actividades que te convierten en infame ante la mirada de las clases nobles y te prohíben participar de la vida pública. Aparecer sobre un escenario, ser gladiador o estar relacionado con la prostitución. Al principio, el imperio se relacionó con el mercado sexual por razones morales y después siguió haciéndolo por razones económicas. En el año 40 después de Cristo el emperador Calígula impuso un impuesto federal a la prostitución. Un impuesto que llenaba las arcas del emperador y el imperio. Precisamente por eso el florecimiento de la prostitución era ahora también beneficioso para el Estado. Pero todavía hay preguntas sin responder. ¿Fue esto lo que provocó la hipersexualización de Pompeya? ¿Acaso se les fue de las manos y acabó convirtiéndose en una ciudad famosa por su pecado y sus excesos? ¿Era Pompeya la capital imperial del sexo o había en territorio romano otra ciudad aún más extrema? Cuando descubrieron Pompeya por primera vez los arqueólogos no se esperaban lo que encontraron. La presencia de tantos burdeles y tantas muestras pornográficas los llevaron a pensar que era una ciudad pervertida y que el volcán que la destruyó no era sino producto de la cólera divina como ocurrió con Sodoma y Gomorra. Cierto es que en Pompeya era muy fácil encontrar sexo a cambio de dinero. Hay nueve pruebas que completan el mapa sexual de la ciudad. Trece habitaciones ocultas en callejones destinadas a la prostitución. Nueve baños. Al menos siete clubes privados para los más ricos. Y 41 burdeles incluyendo el prostíbulo más grande conocido el Lupanar Grande. No son pocos para una ciudad de 6.000 habitantes. Las pruebas señalan a Pompeya como la capital indiscutible del sexo pero historiadores actuales creen que ni se trataba de Las Vegas ni de Sodoma y Gomorra. No era un lugar tan fuera de lo común. Cuando la gente se empezó a enterar de la existencia de estas representaciones sexuales pensaron que Pompeya debía de haber sido el lugar ideal para la Dolce Vita. Sin embargo Pompeya para los romanos no era más que un buen sitio para comprar por ejemplo un lagar. Pompeya era un lugar completamente normal. Lo extraordinario de Pompeya es lo bien que se ha conservado eso sí. No todas las ciudades quedaron enterradas bajo un manto de lava protector y es precisamente esa capa protectora la que ahora nos deja ver una ciudad totalmente distinta a las demás que conocemos. Y si Pompeya no era el centro de la prostitución de antaño ¿cuál era entonces la capital del sexo? Cualquier cosa que veamos en Pompeya será una minucia comparada con Roma. Roma era el centro del imperio el centro de la riqueza el centro del poder y por lo tanto el centro del sexo. Si echamos un primer vistazo sobre Roma parece que la prostitución no estaba tan presente como en Pompeya. Las pruebas físicas que han sobrevivido al tiempo nos revelan menos burdeles y menos prostitutas registradas pero según los historiadores la prostitución estaba igual de extendida. De hecho la falta de pruebas físicas en Roma es lo que desvela el último capítulo de la historia de Pompeya. Pompeya se adelantó a Roma pero es luego la capital la que toma el testigo de Pompeya. Año 37 después de Cristo sólo 42 años antes de la erupción del Vesubio Calígula se convierte en emperador. Él establece unos estándares de depravación que pocos han igualado en los casi 2000 años que han pasado desde entonces. Lo fascinan la corrupción y la transgresión sexual. Al grabar impuestos sobre la prostitución y nombrar burócratas que los controlen Calígula convierte el sexo en un negocio consentido. Y para dar ejemplo crea un prostíbulo dentro del mismísimo palacio imperial. En él trabajan esposas hijas e hijos de algunos de los ciudadanos de las clases más altas. Los hay que están de acuerdo los hay que no. A Calígula lo sucede Nerón y aunque no llega al nivel de su predecesor César Nerón tampoco era ningún santo. Roba a sus ciudadanos por diversión ordena matar a su madre y golpea hasta la muerte a una de sus esposas. Y cuando no se encuentra en ningún burdel de mala muerte celebra orgías de alto nivel para los aristócratas. El comportamiento de Calígula y Nerón afecta a todas las capas de la sociedad imperial desde Roma hasta las ciudades más pequeñas como Pompeya. El vicio y la corrupción están a la orden del día. Pero en el año 69 después de Cristo sólo 10 años antes de que el Vesubio se tragara Pompeya un nuevo emperador sucede a Nerón y las cosas empiezan a cambiar. Los baños suburbanos de Pompeya esconden una pista crucial sobre este cambio cultural. El carbono revela que las imágenes más explícitas de los vestuarios masculinos del edificio se habían tapado unos tres años antes de la explosión del volcán. Las características más importantes de estos baños para mí es que las imágenes estaban cubiertas. Significa que llegó un momento en que se pensó que no era aceptable mostrar pinturas tan explícitas. Tiene sentido que tras la caída de Nerón el siguiente emperador intentase recuperar la moralidad y cubriese ciertas cosas. El cambio conservador que sacudía Roma empezaba a surtir efecto en Pompeya cuando el volcán congeló la ciudad. Fue un momento crucial. La historia se detiene justo al finalizar la época más decadente de Roma. La atmósfera sexual que reinaba en Pompeya por aquel entonces era normal para su tiempo. Si la ciudad hubiese sobrevivido 20 años más apenas se había que darían pruebas y ejemplos de aquel sentimiento erótico. Aunque el negocio de la prostitución siguió en pie. Estaba demasiado arraigado en la sociedad romana no sólo en Pompeya. Y la historia nos muestra que siguió así durante muchísimos siglos. Pompeya nos muestra una instantánea sin igual de tiempos cruciales en los que el sexo previo pago desempeñaba papeles bien distintos dentro del pragmático mundo romano. Suponía una aventura poco honorable pero muy rentable para los más ricos. Una gran fuente de ingresos para el Estado mediante impuestos y una alternativa para los hombres que querían sexo sin caer en relaciones penadas por ley. Pero también era una manera pública de reforzar el sistema de clases al permitir la prostitución al mismo tiempo que se humillaba públicamente a aquellos hombres y mujeres que se veían obligados a ejercerla. El mercado sexual de Pompeya refleja todas las contradicciones que caracterizaban a la sociedad romana su racionalismo su brutalidad y su pasión. Y también nos revela el increíble impacto que los líderes sean buenos o malos pueden tener en los grandes imperios. ¡Gracias!